que tal amigas amigos de las escuelas secundarias técnicas un honor un placer estar nuevamente en su programa conoces tus derechos que bueno hoy vamos a hablar de un tema bien importante que celebramos en octubre que recordamos en octubre y justo más no en este octubre que nos está tocando vivir del 2022 les doy la bienvenida a este programa recuerden seguirnos en nuestras redes sociales mi nombre es natalia y voy a estar junto con mi compañera guadalupe mi compañera y amiga lupita vamos a estar tratando este tema lupita cómo estás hola hola nada y hola a todos ustedes regresando también de nuestras debidas vacaciones como debe de ser y como siempre y como lo dices con un tema bien importante y también con un invitado pues muy especial que el día de hoy justamente nos va a estar compartiendo acerca del tema de la salud mental que como tú lo dices no creo que es importante remarcar desde ahorita que no solamente porque estemos en este mes en el que hablamos acerca de la salud mental es importante hablarlo no se dice mucho de la salud mental pero yo creo que muy pocas veces hacemos algo para realmente cuidar esta salud mental si no muchas veces nos sentimos mal nos da el típico bajón entonces cómo sabemos si estamos en un bajón o si ya nos está dando depresión etcétera les voy a presentar a nuestro psicólogo y amigo el día de hoy diego canales estudió psicología en el poli y tiene una especialización en psicoanálisis seguramente habrá muchos de ustedes que quieren estudiar esta esta carrera tan noble que ayuda tanto entonces diego muchas gracias por estar en esta ocasión con nosotras muchas gracias muchas gracias lupita y pues un gusto pues compartir la importancia de la salud mental con las personas que pueden estarnos viendo y también tenerlo claro que no es únicamente para para quien nos ve no sino podamos llevarlo también a la familia sean hermanos más chicos más grandes y en cada en casos a los papás también o familiares que vivan en casa pues muchísimas gracias diego vamos a empezar esta conversación para que también ustedes chicos docentes padres de familia que están siguiendo este programa pues nos quede claro primero pues qué es la salud mental no a qué se refiere esta salud mental porque muchas veces lo vemos en redes y en facebook y demás no que nos sentimos mal bueno vamos al doctor no tenemos una gripa vamos al doctor nos duele la panza vamos al doctor pero qué pasa con la salud mental qué es la salud mental y a quién tiene tenemos que acudir no vamos a entender la salud mental como este proceso de bienestar dentro del pensamiento y en la cuestión emocional propiamente por eso puede ser difícil detectarlo porque pues es algo que no estamos viendo es algo interno pero si sería como a grandes rasgos esa parte no creo que no quiero dar más rollo ahí para igual en el desarrollo de las otras preguntas poder y las algunas ideas también perfecto y justo no creo que empezando no cuando nosotros hablamos de salud mental lo primero que se nos viene a la mente es salud mental y mente no justo es esta cuestión de las emociones no ustedes chicos que nos están viendo también debemos entender que pues estamos o están mejor dicho no en esta etapa de la adolescencia donde también estamos experimentando muchos cambios cambios que seguramente nosotros que estamos de este lado ya hemos vivido quienes están también detrás de la cámara han vivido pero que también es un proceso complicado no decir bueno a ver y si siento enojo que hago y si estoy feliz que hago no o si sabes como también canalizar todas las emociones que nosotros estamos teniendo en un momento y en una situación determinada y digo creo que es importante también que nos puedas hablar o que nos puedas dar algunos parámetros como pueden reconocer a lo mejor los chicos la gente que nos ve que su salud mental no está fallando está en declive o que necesitan algún tipo de ayuda de un profesional como lo podemos saber bien de entrada en cuestión de ayuda para nosotros por ejemplo muchas veces los pacientes llegan cuando tienen un tema presente no de la mayoría de veces nosotros hablamos desde la cuestión del amor hay una ruptura de pareja un duelo de algún familiar o también el hecho de haber cambiado de etapa no de haber salido de la primaria secundaria o este lo que se fue el profesor favorito y eso nos nos altera un poco en cuestión de emocional entonces a veces pensamos que eso es lo que nos necesita llevar pero muchas veces a vivir en la sociedad en la que estamos hoy en día sabemos que venimos de una pandemia de muchas situaciones ahorita también sociopolíticamente hablando hay mucho hay mucho estrés entonces eso genera malestares y no es tanto que estemos como en el médico enfermos para ir a un psicólogo un psicoanalista sino que también a veces puede ser mejor de manera este paliativa lo llamamos de esa manera eso sería importante entenderlo que no únicamente cuando se sientan mal es necesario ir los psicólogos y analistas podemos ayudar en estas cuestiones y detectar que se sienten mal viene también de cómo se conozcan ustedes mismos y su día a día si de repente yo era una persona que leía mucho o que este no sé jugaba mucho tenía cierta cierta forma de ser y de repente ya no puedo hacerlo o ya estoy todo el tiempo irritable estoy todo el tiempo triste o cambió mucho mi forma de actuar es ahí donde empiezan a aprenderse estos focos rojos que nos llevan a pensar que es necesario la intervención de un tercero que en este caso somos los profesionales de la salud mental exactamente entonces bueno primero lo que un poco retomando lo que nos comentas lo primero es que tenemos que ser muy reflexivos no conocernos muy bien saber qué es lo que nos gusta qué es lo que disfrutamos y también si estamos en este por así decirle en este hoy yo no va atravesando por un proceso que es necesario pedir algún tipo de ayuda bueno también pedir ayuda porque qué es lo que pasa muchas veces pasan no también que pensamos que por ir al psicólogo estamos locos no cuando la realidad seguramente muchos de ustedes lo piensan y lo han pasado no en lo personal tuve que asistir no con un psicólogo justo en mi época de secundariana no y era lo primero que pensaba no es que qué está pasando conmigo no sé si nos quisiera saber un poquito esto no es que estemos locos no es que este se nos afú un tornillo ni nada de esto no sino es una cuestión propia del ser humano y justo porque pareciera que en el pleno siglo 21 22 o en el que lo vayan a ver después sigue existiendo este estigma de que ir al psicólogo es para locos para quien no puede porque voy a recibir la ayuda de un extraño es algo que se escucha mucho y también está esta frase que es muy propia del machismo no de yo puedo solo y que no solamente es para los hombres no sabemos que el machismo aplica en hombres y mujeres entonces yo puedo solo y entonces con esa premisa nosotros nos alejamos propiamente de pedir ayuda porque porque yo debo de poder ahora más adelante lo abordaremos me parece el tema de las redes sociales está siendo algo muy muy peligroso porque nos está llevando a que todo el tiempo nosotros somos los que tenemos que mejorar que está todo el tiempo resolviendo y además de inmediato que nuestra salud mental es nuestra responsabilidad y si en un sentido estricto si es nuestra responsabilidad nuestra salud mental pero también hay que entender que nos construimos de nuestro entorno entonces que todo el tiempo nosotros tengamos este problema de por ejemplo no me viene a la mente ahí alguno que otro paciente que es como de me siento mal yo soy el culpable de lo que me está pasando y entonces me estreso porque soy el culpable tengo yo que resolverlo pero no sé por dónde resolverlo y nos estresamos y si nos remontamos a las épocas de secundario de la escuela propiamente pues imagínense estamos en estos cambios hormonales estamos en estos cambios bueno en esta en estos cambios de nuestra identidad no porque ya estamos empezando a formar parte de cierto tipo de grupos empezamos a independizarnos de lo que es la cuestión parental no ya no hacemos caso de papá y mamá en todo lo que nos dicen no y empezamos a generar y desarrollar nuestro propio juicio además también pues sabemos todos que en su momento la cuestión académica no se estresa el tener que hacer las tareas los exámenes que de repente quiero quiero salir con la persona que me gusta y no tengo dinero o mis papás no me dejan o hay problemas en casa entonces es un mundo muy fuerte y en esta etapa propiamente a la secundaria pues pensamos que las opciones para resolver son pocas o nulas propiamente porque a lo mejor como adulto dicen uno bueno pues trabajo más y me pago la terapia o trabajo más y me independizo o cosas por el estilo pero cuando somos menores de edad que hacemos es propiamente si como decías tú la parte de reflexionar y entender que ya estamos en un mundo muy diferente en donde de entrada todos somos locos no podemos no podemos ser diferentes en una sociedad que nosotros decimos neurótica si la sociedad es neurótica todos vamos a tener un malestar todos no hay persona que esté 100% sana y sobre todo por ejemplo nos toca mucho en consulta que llegan y nos dicen o preguntamos cómo están las cosas en casa o con la familia todo bien y conforme pasar de las sesiones resulta que se todo bien es todo lo contrario exactamente creo que tocas puntos muy importantes desde analizar primero la cuestión del autocuidado creo que es algo que también nosotros dejamos muy a la deriva y consideramos justo que como no nos duele nada que como aparentemente que es válido a veces decir ah bueno quisiera hacer ejercicio para cambiar esto en mi cuerpo y demás pero creo que nunca hacemos como esa evaluación de lo interno no justo y justo como nos comentaba de lo que no se ve y es importante pues bueno también no de todo lo que nos acabas de comentar cuando no es adolescente pues sí se parece que el mundo se te viene encima y justamente no 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 tienes el control no puedes también tener control de todo no creo que por ahí nos llevamos de entrada esto no saber cuidarnos saber identificar cuando nos sentimos mal saber expresar que creo que eso también es importante pero rescataría todavía muchísimo más el decir no podemos con todo no si necesitamos ayuda y eso no está mal si justo yo puedo comentárselos y decírselos con tal confianza creo que las veces que me ha tocado ir al psicólogo han sido las mejores decisiones que he podido tomar no a lo largo de mi vida que lo he necesitado Diego estamos viviendo no nos tocó vivir una época bien complicada a ustedes a nosotros no hemos tenido muchísimas pérdidas de amigos familiares gente que queríamos etcétera no justo estamos saliendo yo creo que de una pandemia cómo ha afectado esto no la pandemia el COVID el estar en casa el dejar de ver a seres queridos etcétera a la salud mental yo creo que es una cuestión importante que quisiéramos que nos comentaras Diego es una pregunta que nos daría para un programa para ver exactamente para un pero para muchos programas para entenderlo desde muchos puntos de vista pero invariablemente si afecta porque muchas veces y ojo aquí a lo mejor les puede hacer ruido en casa y se los digo con mucho con mucho cuidado no también muchas veces papá y mamá por la razón que sea no están en casa y la opción que tienen pues es que el niño vaya a la escuela y entonces en el momento en el que el niño no puede ir a la escuela muchos que están en secundaria ya estarán en primero en secundaria entonces vienen de la primaria en donde todavía es diferente es muy diferente ese ambiente también entonces qué pasa se van a casa y papá y mamá no saben lidiar con ellos o les toca estar solos o les toca estar con familias muy complicadas para por ejemplo muchos adultos que son lo llaman este adictos al trabajo no me gusta usar mucho los anglosajismos pero vamos a llamarlo adictos al trabajo que apenas están en el trabajo y se van a las 7 de la mañana a su trabajo para entrar a las 8 y media o 9 cuando a lo mejor podían irse más tarde y salen casi casi junto con el velador para apagar las luces de la oficina y llegar a casa a dormir nada más ¿por qué? porque el adicto al trabajo o la mayoría de los adictos pues sabemos que evaden cosas entonces el tener que estar todos en casa nos forzó a romper rutinas inconscientes que teníamos esto de estar todo el día en trabajo justificando que hay mucho trabajo o el estar todo el día en la escuela porque no puede ir por mí entonces estoy en esta escuela de tiempo completo y de repente me obligan a estar ¿qué pasa cuando a nosotros nos obligan algo? nos enojamos y todo el tiempo estamos irritables y si de por sí para nosotros en la cuestión analítica cuando nos dicen que no que viene esta parte de la prohibición es cuando más queremos hacer las cosas y entonces pues además de estar enojados estamos frustrados estamos muy frustrados de no poder hacer las cosas y híjole nos enfrentamos a una serie de conflictos en donde no solamente es mi reflexión con sus limitantes claro está porque un ejemplo sencillo cuando hablamos de reflexionar las cosas nosotros podemos estar viendo así enfrente pero omitimos todo lo que está atrás ¿no? en reflexión es lo mismo por eso el analista nos ayuda a ver eso que no hemos podido visualizar y para pronto es esta otra parte de estoy lidiando con mis fantasmas mis demonios pero los demonios y los fantasmas de quien vive conmigo entonces eso genera bastante bastante estrés y muchas veces como decíamos la salud mental no es prioridad no sabemos tratarla y entonces si el niño está triste si ustedes están tristes están enojados viene papá mamá o el cuidador que esté con ustedes y ya actívate ya ponte a hacer algo no estés así no llores no te enojes y lo único que pasa es reprimir decías hace un momento de canalizar las emociones ¿no? rápidamente con los pacientes trabajo esta analogía de pensar las emociones son como un río y en un sentido estricto nosotros el río no lo podemos contener podemos decir no podemos decirle al río párate no podemos decirle al río bájala al nivel o a la fuerza lo que se hace son presas pero vamos que construye algo más o en su defecto se hacen canales para que la fuerza disminuya propiamente la terapia nos lleva hacia ese punto aprender a encontrarle buenas líneas a estas emociones que tenemos no se pueden controlar qué buena analogía nos pones justo ¿no? saber cómo cómo vamos ahora sí que construyendo construyendo ¿no? la cuestión de nuestras emociones Diego nos gustaría también que los puedas comentar ¿no? recuerden chicos estamos tratando el tema de la salud mental un tema bien importante ¿no? que recordemos en octubre el 10 de octubre pero no nada más el 10 de octubre ¿no? sino todo todo este mes y también irlo trabajando durante todo el año que nos pudieras comentar cómo podemos cuidar ¿no? los chicos cómo pueden cuidar su salud mental qué podemos hacer ¿no? también a lo mejor si quisieras darle algún tip ¿no? por así decirlo a los docentes que también siguen este programa a los padres de familia cómo podemos cuidar nuestra salud mental una parte muy importante para eso viene de tratar de ser empáticos las modas hoy están muy presentes afectan bastante pero a grandes rasgos ser empáticos es entender la emoción del otro si bien no la puedo compartir tampoco anularla es válido que el otro es válido que uno se sienta triste enojado es válido que mi compañerito se siente igual y si está enojado y te dice oye no me molestes porque algo está pasando pues entenderlo muchas veces la falta de empatía es la que más perjudica todo este tema de la salud emocional la salud mental por otro lado también pienso de lo que se puede hacer es buscar con los trabajadores sociales luego muchas veces pueden canalizar pueden ser de mucho apoyo el profesor que más confianza les inspire también muchas veces sabe por lo menos escuchar hacer un poquito la contención y algo importante es que a lo mejor como dirían así a escondidas que se tomen esa libertad de decirle al profesor o a la profesora de su confianza que se sienten mal, que algo tienen aunque no sepan reconocer lo que le digan profesor puedo hablar con usted, profesora puedo hablar con usted me siento mal, no sé que tengo pero me enojo muy fácil, estoy muy triste digo lo idóneo sería que pudieran hablarlo sin esconderse pero pues tampoco hay que forzarnos a ir en contra de una situación que no nos acomoda encontrar cosas que nos gusten hacer dedicarle ese tiempo no solo a las redes sociales si nos gusta a lo mejor un deporte es muy importante leer leer nos fomenta mucho la cuestión del pensamiento, la cuestión cultural sin embargo también la cuestión deportiva nos permite sacar esa energía que se está guardando no es lo mismo, no es decirles hagan mucho deporte y no lean pero si también pensar en esta otra parte que logran hacer algo por diversión no por ser mejores que los demás eso creo que ese sería el mejor de los detalles que encuentren algo que les divierta siempre y cuando no perjudiquen a nadie más eso tiene que quedar bastante claro si, si, si creo que eso está buenísimo chicos recuerden siempre, el ser humano está diseñado también para este funcionamiento integral y también que podemos hacer muchas cosas nos puede gustar mucho a lo mejor tocar un instrumento la lectura, algún deporte, etcétera estoy segura que todavía no han encontrado todas sus pasiones todo lo que les gusta, les agrada, etcétera entonces creo que es un muy buen consejo para cuidar la salud mental bueno buscar cosas que me gusten y demás y si me permites, perdón, decías esta parte también trabajar mucho con la cuestión del fracaso ¿por qué? porque decías tú hay veces que nosotros no hemos encontrado lo que nos gusta y entonces de repente encontramos algo y decimos quiero hacer esto y cuando fracaso o lo abandono por completo o en su defecto pienso que a fuerzas es por ahí y es valio decir quise aprender a tocar la guitarra no me gustó voy a probar con el violín por ejemplo o me gusta leer las comedias pero resulta que ya no me bueno, me dicen quería leer comedias no me gustaron pero ahora leo ficción pero que no tengan este miedo y ojo, también si estamos brincando de cosa en cosa pues también ahí hay foco de atención porque no podemos estar todo el tiempo haciéndolo todo me siento identificada me siento identificada yo creo que no te analicen yo creo que sí, oigan yo creo que sí desde que confirmamos el invitado yo dije no mañana análisis seguro pero no, creo que sí la verdad es que nos has compartido muchas cosas muy importantes ojalá podamos tener la oportunidad de platicar contigo en otro momento ya por ahí nuestro programa casi se está terminando pero sí, no justo hemos hablado sobre todo Nat ha recalcado muchísimo en cada programa vamos a ser empáticos hay que validar las emociones del otro saber cómo usar nuestras redes sociales que justo también nosotros somos amigas de las redes sociales no es importante usarlo por ahí nos podemos informar compartir conocer amigos pero también necesitamos saber usarlo hay tanta cantidad de personas que en internet comparten que se sienten mal que están llorando y los demás que vemos y qué podemos hacer nosotros gente compartiendo que se ha tenido también que alejar de las redes por los malos comentarios porque justamente no saben qué hacer con todo eso entonces vamos a cuidarnos vamos a pedir ayuda vamos a ser empáticos y tolerantes con el otro y pues bueno yo creo que nos llevamos muchísimas cosas para reflexionar sobre este tema exacto y digo nos comentaste algo en torno a redes sociales y salud mental no quisiéramos que pudiera cerrar a lo mejor con este tema y darnos una conclusión justo para los chicos para los maestros que nos están viendo para los padres de familia y bueno ya para concluir nuestro programa pues en relación a esta particularidad de redes sociales si podría comentarles que no crean todo lo que ven nosotros nos podemos ver de cierta forma pero una vez que se apaga la cámara es un mundo diferente y en redes sociales todos muestran su mejor cara su mejor filtro y de repente pues resulta que en casa traen unos broncones muy fuertes basta con buscar ahí poquito vamos a llamarlo chismes del personaje que más nos llama la atención influencer lo que sea y de repente vemos que sale siempre como hay una pequeña nota roja que en casa tuvo conflictos con la pareja o violencia y todo por el estilo entonces lamentablemente eso es ficción y eso nos lleva por ejemplo a nuestros padres que para ellos fue la televisión y todos estos actores de programas matutinos y ah no si fulano perengana han de ser padrísimas personas y pues no entonces ese filtro reflexionar lo que se consume es muy importante porque es lo mismo comer chatarra todos los días que consumir todos los días redes sociales si no buscamos un buen lugar para comer o para fomentar la creatividad entonces sería lo más importante creo que tener muchos filtros también de lo que vemos de lo que estamos consumiendo es muy interesante chavos es muy interesante Diego alguna otra conclusión que nos quisieras dar que no se cierren a la idea de que están solos si por ejemplo la cuestión económica la cuestión de la psicoterapia propiamente muchos ejercen de manera privada pero también hay opciones hay opciones gratuitas hay opciones como les decía a lo mejor el profesor el trabajador social de su escuela les puede apoyar también hay la cuestión Saptel por ejemplo Locatel también tiene opciones me parece que la UNAM además de creo que trabajó un tiempo con Saptel la verdad es que ahorita no tengo bien el dato pero la UNAM también tiene su línea de apoyo creo que el Poli también está desarrollando su línea de apoyo gratuita y si no mal recuerdo también no es por hacer comercial pero es la farmacia del peluche también tiene atención psicológica gratuita entonces hay opciones para que no no exista este pretexto de pues es que estoy chavito no tengo dinero se puede y que también sepan que siempre va a haber alguien que los va a escuchar que los va a apoyar Diego nos gustaría que nos dejaras tu red social ahí a lo mejor también los chicos pudieran escribirte o ver que estás publicando perfecto la red social es psico en todo todo junto en facebook propiamente psico en todo ok nos mandan un mensajito y cualquier cosa este podemos ahí apoyarlos o ver que que se logra solucionar claro que sí pues bueno muchísimas gracias gracias también por los últimos consejos que nos diste recuerden no es necesario que no pongamos ese pretexto de no tengo dinero y no tengo tiempo para cuidar mi salud mental ya nos compartieron muchísimas redes de apoyos a donde nosotros podemos acudir y pues bueno ojalá tengamos la oportunidad de volver a platicar contigo abordar otros temas también por ahí déjenos en los comentarios de qué más les gustaría que nosotros habláramos si quisieran que profundizáramos todavía un poquito más en el psicoanálisis no sé cualquier cuestión recuerden que por ahí también pues los vamos a seguir leyendo sí síganos en nuestras redes sociales comisión mexicana de DH en facebook arroba comens DH en twitter instagram comens DH también sigan a nuestros compañeros de aquí de la dirección general de escuelas secundarias técnicas en todas sus redes sociales youtube facebook twitter instagram de más fue un gusto un placer estar en esta ocasión con ustedes platicando con Diego el tema de la salud mental lupita muchas gracias muchísimas gracias a tina muchísimas gracias a ti gracias nos vemos nos vemos estén muy bien